Cientos de conductores transitaron hoy de manera gratuita por los corredores norte y sur, luego de que el gobierno asumiera el pago del peaje por seis días. La medida que inició este 19 de diciembre se extenderá hasta el próximo lunes 24 de diciembre. En total, el gobierno pagará a la Empresa Nacional de Autopista y a ICA unos 3 millones de dólares. ENA recordó a los usuarios que durante estos días que no se cobrará el peaje deberán prestar atención a las señalizaciones y límites de velocidad establecido para mantener un manejo ordenado dentro de los corredores.